¡Emi Wiko! Quiero ver el sol salir ¡Emo, emo! El mundo entero descubrir ¡Ah! Hola a todos y bienvenidos a Descubre con la momia! ¡Emi Wiko! ¡Eo! ¡Eo! Tadeo es que está enfermo y no ha podido venir. ¡Mentirosa! ¡Me has encerrado a traición, mami aloca! Bueno, lo que sea. El caso es que no puede presentar el programa y yo sí. ¡Ja, ja, ja! Si no me sacas bien, te desplugo. ¡Emi Wiko! ¡Belsoni, ayúdame! Bueno, se acabó el cachondeo. Adentrémonos en la arqueología subacuática de la mano del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Pues debéis saber, pequeñas crías de humanos, que el mar y los ríos han sido la base para el desarrollo y florecimiento de vuestras ciudades y civilizaciones más antiguas. Y se usaba el barco para viajar, comerciar, pescar, guerrear... Muchos de estos barcos y ciudades acabaron en el fondo del mar por ataques de corsarios, accidentes o incluso terremotos. Pues bien, la arqueología subacuática se encarga precisamente de estudiar y conservar estos yacimientos marinos que son parte de vuestra historia. ¡Eh! ¿Me sacas ya o qué? ¡No! Mira que es pesado. El fondo de los mares, con toda su historia, está plagado de estos yacimientos. Fijaos, cualquier barco lleva en su interior un riquísimo registro de la sociedad a la que perteneció. Artillería, ámforas, empuñaduras de espada... Un zapato. Sí, pero... ¿y los tesoros? ¿Y el oro? ¿Y los diamantes? ¿Y la plata? ¿Y todas las joyas? ¿Y el mogollón de cosas que me gustan? Basta ya, momia avariciosa. Los arqueólogos subacuáticos no son cazatesoros, sino científicos que buscan recuperar la historia. ¡No! Tadeo ha vuelto. Vale, pero ¿puedo seguir ayudante?